Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, dice aquí que el auto de seguridad podría ser un vehículo autónomo en el futuro porque la FIA considera que un safety car con tecnología autónoma sería una buena forma de incluir avances automovilísticos sin reducir el espectáculo de este gran deporte mundial y bueno, espero que por ahí por 2020 esta tecnología simplemente los vehículos de seguridad de la Fórmula 1 tal vez para esa temporada y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao